Pero en todo ese contexto, Sosimo, las normales rurales también sobresalen, además de por su sistema educativo, sino que porque tienen un autogobierno los estudiantes, ¿no? Ya lo decías tú, a través de la federación, tienen un autogobierno y los estudiantes tienen voz verdaderamente y tienen mando en los planes o en la elaboración de los planes educativos semestrales, anuales, como los tengan, ¿cierto? Sí, de entrada, tienen una importancia mayúscula, decíamos, es un modelo que habría que estudiar y rescatar por muchas razones, maestro, sí lo que decíamos de los ejes y sí a lo que te refieres en este momento. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar casi en todas las escuelas normales rurales. En su momento tuvimos un acuerdo con la propia Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Hay que señalar que incluso, pues, los medios de comunicación están fuera de este tipo de coberturas, pues, primero porque en el curso de los medios de comunicación no les interesa. Y segundo, porque los propios estudiantes, pues, no permiten el acceso a este tipo de escuelas de los medios de comunicación. Hay que recordar que ellos tienen incluso una estructura que luego de lo del 68, pues, se volvió en clandestina totalmente porque eran perseguidos los, 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 los... El Comité Central y los otros organismos nacionales, como les llaman ellos, de esta estructura de la Federación, el Comité Nacional de Vigilancia, el Comité Nacional de Orientación Política Ideológica, por ejemplo, dentro de los organismos más importantes junto con el Comité Central. Y que hasta la fecha, pues, tienen una organización que se caracteriza como semiclandestina. ¿En qué sentido? No es de que se escondan, no es de que no haya algún... no se sepan realmente las actividades, sino que ellos ocultan las propias identidades reales de quienes ocupan las carteras, pues, para no ser objeto de algún tipo de repercusión tanto académica como política. Entonces, en ese sentido, muchas veces no se sabe, por ejemplo, qué escuela es la que tiene el Comité Central, qué escuela es la que en ese momento tiene el Comité de Orientación Política Ideológica Nacional o quién tiene el Comité Nacional de Vigilancia, etcétera. Pero, en ese sentido, pues, ellos han mantenido esta estructura porque es la que les ha permitido sobrevivir tanto tiempo y con tantas cosas en contra. Les ha permitido, incluso, pues, tener vigencia en este autogobierno al que haces referencia, maestro, porque si hemos estado ahí, los alumnos se organizan en carteras, carteras para, por ejemplo, los módulos de producción, para atender las milpas, para atender la limpieza, para atender la cuestión de los dormitorios, etcétera. Es decir, sí, en efecto, tienen un autogobierno y hay que recordar todo lo que producen esas escuelas con sus milpas, con sus huertas, con sus módulos de producción, bovina, caprina, etcétera, pues, finalmente sirven para la propia manutención y subsistencia de la propia escuela. Y, claro, cada escuela tiene sus particularidades dependiendo de la región en la que se encuentran, del clima, de la orografía, etcétera. Así como tienen sus expresiones culturales, así muy diversas, pues, también hemos estado en algunas en las que, por ejemplo, cultivan, por ejemplo, cacahuate. En todas hay maíz, pero en algunas se enfocan más, por ejemplo, en los módulos de producción hacia el ganado caprino, otras hacia el bovino, otras hacia el porcino, etcétera. Entonces, pero sí, todo lo que ellas generan, pues, es para la propia manutención de la escuela. Son autogobierno, por un lado, y también buscan ser autosustentables. Mire usted, por todo esto que platicamos, por todo esto, las normales rurales en el periodo neoliberal que empieza con Miguel de la Madrid, fueron condenadas a la desaparición por el gobierno federal. Y Ayotzinapa fue, este, por encima de todas porque representaba una especie de, el centro de la conciencia de guerrero, social de guerrero. Pero así es cada una, ¿no? Este, cierto, Sosimo, pero quiero cerrar con esa pregunta porque ya nos comió el tiempo, Sosimo. Son la conciencia social, ¿cierto? Totalmente, maestro. Realmente es impresionante estas normales rurales porque sí, en efecto, son la conciencia prácticamente de cada estado, de cada región y del país en su conjunto. Mencionas el caso de Ayotzinapa. ¿Por qué cuando, en distintos momentos, los gobiernos buscaron desaparecer a estas escuelas normales rurales, ahí estaban la defensa con sus propios cuerpos por delante de los normalistas y de los profesores, pero también de las comunidades aledañas a esa escuela? Porque, así lo han visto, uno platica con las, con los, con las comunidades aledañas a las escuelas y resulta, los tratan como son los hijos de la comunidad. Así los ven. Y es que han generado una suerte también estratégica de los propios normalistas rurales. Antes de la desaparición de los 43, maestro, un ejemplo, había habido una inundación en la pequeña ciudad de Tixla, contigua a Ayotzinapa. Antes de que llegaran la ayuda del ejército mexicano, de los cuerpos de protección civil, las propias ambulancias, etcétera, quienes ya estaban auxiliando a la población eran normalistas rurales de Ayotzinapa, los que estaban ya ahí, en la ciudad de Tixla, en el auxilio. Generan los normalistas rurales una especie de alianza interna muy, muy sólida con las comunidades. Cuando es la época de cosecha, ahí están los normalistas rurales en las comunidades aledañas, ayudando a los, a los campesinos, a las comunidades, a levantar la cosecha. Cuando necesitan algún tipo de apoyo en festividades del Día de las Madres, del Día de X, ahí están las rondallas de la, de la, de la, de la normal rural, el grupo de danza, etcétera, pues participando. Es decir, hay una alianza muy importante de las escuelas normales rurales con las comunidades aledañas a las propias, a las propias escuelas. Entonces, si en efecto son la conciencia de cada estado y en su conjunto del propio país. Ah, miren, yo nomás para cerrar lo mío, este, en los sesenta, el régimen o los gobiernos de Estados Unidos veían a las normales rurales como un serio peligro y a los normalistas como comunistas. Sosimo, yo te agradezco como siempre infinitamente. Ya nos comió la hora, sé que podemos platicar por, como, ah, por horas sobre este tema, pero ya nos comió a dónde te buscamos, algo que se me haya quedado sobre las normales rurales, a dónde te buscamos, yo sé, yo siempre los recomiendo, por favor, antes de que los recomiendes, Sosimo, sigan a Contralínea, entren a Contralínea, este, en Internet la van a encontrar. Si ponen Sosimo Camacho, lo van a encontrar de veras. Si ponen Contralínea, lo van a encontrar. ¿A dónde los buscamos? ¿A dónde los encontramos, Sosimo? Y algo que se me haya quedado. Maestro, nada más agregar a lo que comentabas, en efecto, hay fichas del propio FBI tratando de cooptar a integrantes de la normal rural, tratando de invitarlos a algunos eventos, precisamente porque consideraban que tendrían que vigilarse, y hay incluso fichas de intercambio entre agencias mexicanas y estadounidenses sobre este tema, pero como comentas, pues sí, se trata de un tema muy, muy amplio del cual podríamos en algún momento pues seguir charlando, decir que ahí en Contralínea pues sí hemos generado incluso de los mapas en los que dábamos cuenta en dónde se encontraban todas las normales rurales que han existido, cuáles fueron desaparecidas, y también incluso bajo qué condiciones fueron desaparecidas, que todas fueron desaparecidas por medio de la violencia, pero bueno, ya sería para otro tema. Mientras tanto, pues sí, maestro, muchas gracias, a mí me encuentran como Sosimo Camacho en Facebook, también como arroba Sosimo-contra en Twitter o X, y por supuesto los contenidos de míos y de mis demás compañeros de Contralínea se encuentran en www.contralínea.com.mx, y sí, en redes sociales nos encuentran como Contralínea, decíamos en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, y también como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y iVoox. Sosimo, yo te agradezco mucho, de veras, un abrazo fraterno como siempre, es un placer platicar contigo, este, tú te vas, yo me quedo a despedir el programa, pero de veras, gracias infinitas como siempre. Un fuerte abrazo, maestro, muchas gracias también por tu generosidad, muchas, muchas gracias. Y por favor usted, no se vaya, quédese con nosotros aquí en Sin Censura, yo soy Francisco Cruz, en el espacio de Vicente Serrano, muchas gracias, buenas noches.